hola a todos y bienvenidos a un vídeo de jugandolinos.com mi nombre es erjor os quiero traer en esta ocasión un vídeo muy breve y muy rápido del entrenamiento que estoy haciendo en en canadá de cara a la carrera que vamos a tener esta semana en jugandolinos.com en nuestro mundial particular paralelo al mundial oficial lo primero de todo antes de empezar es pedir disculpas si por el micrófono se oís charangas y cosas así son fiestas en mi barrio y no se les ocurre otra cosa que hace ruido vale pero como no voy a poder entrenar creo en otro momento pues espero luego que no se oiga nada que no moleste demasiado vale peculiaridades o porque estoy haciendo este vídeo porque me he puesto a entrenar con esta configuración que básicamente lo que destacamos es que la ya está en modo de leyenda que es el nivel más alto que tiene el fórmula 1 2015 vale también están desactivados los años en el monoplaza porque si no no acabarían nada y en las ayudas no tengo ningún tipo de ayuda en el cambio automático algo que en este mundial no creo de cara al año que viene si seguimos y espero que sí con haciedos mundiales en jugandolinos.com intentaré practicar a conducir sin caja de cambios lo que pasa que es cierto que me volante mi volante perdón un un driving force un logite es train force gt las levas son muy en coma son no están bien hechas no están bien bien logradas entonces no no a mí no me pide el cuerpo utilizarlas para para cambiar de marcha vale entonces no sé no sé si me animaré al final o no algún día estos me gustaría pero es que es incómodo bueno voy a dejar de hablar ya porque no soy capaz de hablar y conducir a la vez tengo que estar muy concentrado voy a ver qué tal me sale esta esta carrera no espero conseguir mucho antes en una prueba que lo máximo a lo que llega ha sido el número puesto número 13 a 19 segundos de la cabeza de lo que para mí es todo un logro considerando que la leyenda y si no hay daños pero sí no se me van más allá de los 30 segundos creo que me puedo dar por satisfecho en fin desearme suelte y a ver si se le da la x y la y a la llave cuáles si no ha sido coto mía esto sí es coto mía esto sí es coto mía estoy coto mía esto sí es coto mía esto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a la salida. ¡Hala! 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 ¡Hala!